Y con Joaquín Londoño damos paso a la carrera de obstáculos. En esta competencia registra el mejor promedio, y si marca un buen tiempo puede ir aventajando a los demás competidores. Londoño va muy concentrado en cada una de las pruebas. Aquí va con destreza conduciendo a su mular. Avanza rápidamente por el puente para tomar el giro y correr en la última recta. Termina con un buen tiempo en la competencia. 53,6 segundos. Ingresa Daniel Botero del Parque de los Arrieros con esta mula color castaño. Avanza con agilidad con este ejemplar de 120 meses de edad y de nombre Serenata. Esta salida es importante para este competidor. Un buen tiempo al final lo ubicaría en un buen promedio general en la carrera. Dobla en la esquina para subir por el puente e ir tomando velocidad. Se acerca a los últimos metros del recorrido y avanza por el zig-zag. Y finalmente hace un importante registro. Marca 53,7 segundos. El turno ahora es para las damas. Viene María Luisa Botero, conocida como Lulu Botero. Aquí vemos la agilidad en la que conduce a este ejemplar con su mano derecha. Mientras con la otra se va haciendo paso. Estas competencias recogen toda una tradición mulera. Son obstáculos que generalmente se pasan todos los días en las faenas de campo. Vemos la mansedumbre de esa mula. La forma en cómo gira su cabeza y su cuerpo. Además de la confianza para atravesar cada una de las pruebas dispuestas en esta pista. Aceleran para hacer un buen remate y marcan un buen tiempo de 62,2 segundos. Entra en competencia Quintero, montando este ejemplar traído desde Panaca. Esta es una mula joven, pero en poco tiempo de trabajo vemos cómo se desenvuelve frente a los obstáculos. Pasan el broche y apuran el paso por el charco. La docilidad y velocidad de este mular le está permitiendo a su montador hacer una buena presentación. Finalmente, hacen un buen registro. 62 segundos. Ingresa a la competencia Guillermo Velázquez de Panaca y lo vemos avanzando con gran facilidad. Aunque en este obstáculo tiene que devolverse para dejarlo correctamente en su posición. Esto le corta un poco el recorrido, pero puede recuperarlo si agiliza su paso por las otras pruebas. Van recuperando tiempo en los últimos metros. Finalmente marcan 60,9 segundos. Avanza la competencia y con ella el tiempo para dar a conocer al campeón de la carrera de obstáculo. Simón Villa monta a la mula minifalda. Avanzan en su carrera. Sin embargo, aquí tienen que devolverse. Este obstáculo, además de fuerza, requiere de precisión para que pueda encajar perfectamente. Ahora pasan rápidamente los siguientes obstáculos y agilizan su tiempo. Finalmente, un buen registro de 58,9 segundos. Llega Anacarina a competencia. Esta venezolana viene a participar en el evento Solo Mulas. Es la primera vez que concursa en una carrera de obstáculos montando en un mular. Vemos un buen manejo de su ejemplar. Vemos un buen manejo de su ejemplar. Anacarina avanza para tomar la última esquina y acelerar en su mula para dejar un buen tiempo marcado en el cronómetro. 67 segundos. Con la presentación del patrullero Andrés Pinilla, terminamos la competencia de la carrera de obstáculos. El patrullero viene montando a Pasión de Santa Rosa, una mula de gran inteligencia y mansedumbre con la que hemos visto su presentación en diferentes shows. Y hoy están con nosotros en el evento Solo Mulas. Avanzan con su presentación que también es por primera vez. Sin embargo, estos ejemplares de la Policía Nacional se enfrentan diariamente a terrenos difíciles, cuando por las montañas y caminos de Colombia prestan su servicio de atención y cuidado de la comunidad. Y con esta competencia damos finalizada la presentación de estas tres disciplinas en el evento Solo Mulas. En Barriles, campeona Luz María Osorio del Criadero Villaluz. Segundo puesto para Joaquín Londoño. Tercer puesto para Daniel Botero. En obstáculos, primer puesto, campeón Joaquín Londoño. Segundo puesto, Daniel Botero del Parque de los Arrieros. Tercer puesto, Guillermo Velásquez de Panaca. En el evento Solo Mulas hay un reconocimiento muy especial a todos y cada uno de los participantes que nos acompañaron tanto de otras regiones del país como desde otras naciones. Estamos felices porque en este evento Solo Mulas nos han acompañado visitantes de varias partes de Colombia y del mundo. Del Quindío, del Atlántico, de Antioquia, de Inglaterra, de Venezuela y de Panamá. Estaba absolutamente fantástica, probablemente la mejor cosa que hicimos en Colombia. Estaba viendo todos los mules, haciendo sus disciplinas diferentes, el Pasifino y competir. No tenemos nada como eso en Inglaterra, así que fue fantástica. Creo que son los mejores mules que he visto. Me encanta los mules que hemos estado rodeando porque son Pasifino. Y creo que son tan confortables, tan willingos. Bueno, hay muchas que elegir de. Yo me he hecho parte en un par de cosas. Lo he hecho, el barrio racing fue muy emocionante y el pole bending fue muy brillante. Ese parte del Solomulis fue maravilloso. Lo hicimos el parado, con los mules, con todos los mules, con todos los mules. Y todos los personas estaban tan contentos y contentos. Es un maravilloso. Solomulis deja en alto la calidad de estos ejemplares, de su mansedumbre, inteligencia, brío y genética, entre otras capacidades y bondades que los destacan. Todo un trabajo que se hace con amor y pasión desde cada uno de los criaderos donde la tradición mulera ha sido y seguirá siendo el motor y legado de una generación pujante. Solomulis, el evento para toda la familia. Esperamos les haya gustado este programa y los invitamos al próximo capítulo a Lomo de Mula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!